Hola Miki, ¿cómo estás? Gracias por tu respuesta. En realidad sí hay tráfico de influencias. Es el mismo síndrome que cuando le pagas coime un policía. También eres cómplice y también hay delito. No hay necesidad de ser funcionario público. Se necesitan dos partes. Y el punto es que hay una palabrita que se llama usufructo. Y es un delito lucrar con el usufructo. ¿Qué es usufructo? Usufructo es el beneficio de los recaudos de todos los peruanos. La infraestructura perteneciente a los impuestos. Y ese es el verdadero delito. Lucrar con la plata de los demás. De los 16 millones de DNI azules votantes o potenciales. Así que sí está jodido, Chuli. Hay que esperar a que salga la verdad, ¿no? Para eso hay métodos, hay aparatos de investigación. Pero todo lo que tenga que relacionarse con una institución, saltarse la cola y toda la criollada está penada. Y me parece bien que cada uno pague su precio. Nos vemos.